¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos. Soy Comunicólogo y hoy vamos a platicar de los privilegios de la mafia del poder. Porque nunca hubo más que las hijas de Peña Nieto, ni los hijos de Calderón, mucho menos los Virviesca de Fox. No, no, no. Ahora los de López vienen a revolucionar el amor por el pueblo, la cercanía que tienen por andar en su yeta sin guaruras, sin nada que los proteja, porque el pueblo bueno y sabio los cuida a él y a su familia hermosa, del viejo guango. Hasta de la verga. Porque en este gobierno no iba a haber privilegios. No, mami. Es que es increíble. Neta, quédense a ver este video. Mira, si tú conoces a alguien de la religión del Rebus, demándale este video. Si no lo conoces y tú votaste por la magia de esta madre de la región, de la 4T, quédate a ver este video, porque te lo juro que mucho del discurso que vinieron a defender dentro de la campaña, en este video se les van a caer todos los argumentos, por no decir que los calzones. Bienvenidos a Soy Comunicólogo en la Opinión de Joel Díaz. Oye, los privilegios de la mafia y del poder. ¿De qué se quejaban todos los que votaron, los feligreses de la 4T, de los gobiernos anteriores? Que había una serie de privilegios que el resto de los mexicanos no tenían, ¿no? Hoy esos privilegios son de los que goza la familia López Obrador, ¿no? Iba a vivir primero, no iba a usar los pinos, ni iba a usar Palacio Nacional, él iba a vivir en una casita, en este... Interés medio, decía. No, exactamente, interés medio, decía López Obrador. Paz, terminó viviendo en Palacio. Dijo que solamente utilizaría el JETA, ahora utiliza caminatas blindadas. ¿Estás hablando del presidente? Dijo que iba a desaparecer el Estado Mayor Presidencial porque él lo cuidaba el pueblo mexicano y ahora trae como 10 camionetas llenas de militares cuidándolo. Y que aquí en Suicomunicólogo hemos puesto muchos de los videos, fue un chingo. Y bueno, otra de las cosas que tanto dijo Hugo, es que su familia no iba a tener privilegios en este gobierno. Como las hijas de Peña, ¿se acuerdan cómo revolcaba de...? ¿Cómo es posible que diga que las hijas de Peña? ¿Se acuerdan cómo se reencabronaba cuando gritaba en el Zócalo y hablaba rápido? Bueno, pues entonces me encantaría ver al presidente de México, hoy el actual presidente de México. Pensemos que el presidente actual de México se llama Calderón. Calderón. Vamos a poner hoy Calderón. Y pongamos a el viejo Huango en la oposición. E imaginemos que el hijo de Calderón sale de Palacio Nacional y ve el siguiente video para que te des cuenta. Imagínate que es el hijo de Calderón. Imagínate que es el hijo de Calderón. Y López Obrador es oposición. ¿Qué diría si López Obrador en oposición viera esto? El hijo del presidente saliendo. Mira, con escoltas, chofer, secretaria particular. Y ahí se sube a camioneta blindada. Pagada por nuestros impuestos. Por supuesto, ¿no? Ahí está la familia que no iba a tener privilegios. ¿Qué pasaría, güey? Imagínate a López Obrador ahorita. Cualquier otro expresidente, López Obrador hubiera hecho escándalo. No, no. Lo sabemos, ¿no? Estaría quemando pospetroleros. Exacto. Lo que se había hecho. Si hubiera sido Calderón, si hubiera sido Peña Nieto. Hubiera quien sido, se lo hubiera acabado. Sí. Pero hoy que sus hijos gozan de sus privilegios. Mira, yo siempre he dicho una cosa. Y creo que... Que está re pendejo, ¿eh? También. Bueno. Eso lo he dicho muchas veces. Sí, muy, muy puñetas. Pero no. No. Lo que he dicho es que lo único que buscaban es quita tu teú de los privilegios para yo estar en los privilegios. Ese fue todo el mitote de López Obrador para llegar al poder. O sea, no le molestaban los negocios y las corruptelas del pasado. Lo que le molestaba es que no las hicieran con él. Claro. Los negocios. Lo que le molestaba de los privilegios del pasado es que él no los tenía. Hoy ya los tiene. Hoy sus hijos usan caminetas blindadas. Viven en Houston. ¿No? Con albercotas neoliberales. Con apadrinados por empresarios que hacen altos negocios con el gobierno. Tienen hijos que estudian allá en Londres, ¿no? Y bueno, podríamos decir muchas cosas de la falsedad, de la honestidad de López Obrador y su familia, ¿no? Qué lamentable que sigan defendiendo esto. Pero bueno, ahí tienen una muestra más de cómo les vendieron espejitos. Pero no les dieron oro. Les dieron puro camote. Igual con Atole. Pero así son todos, ¿eh? Sí, claro. Gente, ahora que tomó posesión Lula, se aventó un discurso de primero los pobres, ¿no? Termina su discurso y agarra y se sube un Rolls Royce para pasearse por las calles. ¿En serio? ¿En serio? O sea, ¿no? El primero los pobres y se sube un Rolls Royce para pasearse por las calles para que lo victoreen como presidente. Esos son los populistas. Así son, ¿no? Y así es López Obrador. En realidad, López Obrador ya no anda en el JETA. O sea, usa el JETA cuando sabe que le van a tomar imágenes, pero en el resto de los demás veces, siempre termina usando camionetas lindadas. ¿Tú te acuerdas que al principio decía que iba a viajar por ahí de líneas comerciales? Ajá. ¿Hace cuánto que no se sube un avión comercial? Sí, exacto. Sí, 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 sí. No, 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 es todo chido. ¿Hace cuánto que no se sube? Hace un chingo. Hace un montón que no se sube una línea comercial. Desde que lo bucharon, güey. ¿En serio? ¿Está quebrón? Sí. Entonces, mire. Desde que lo bucharon, no se sube a un avión comercial. A ver, dejémoslo ahí. ¿Desde hace cuánto no utiliza el AIFA? Nunca. Nunca. Nunca lo ha usado. Nunca lo ha usado. Es decir, por más que les hayan vendido que iba a ser austero, que no iba a haber privilegios. Por eso se llaman los privilegios de la mafia del poder. Porque son los mismos, nada más que les pusieran otro nombre. Tú acuérdate, ¿cuántas mujeres militares apoyan el departamentito que supuestamente tiene en Palacio Nacional? Se hablaba de al menos 16 apoyando la ayudantía de López Obrador ahí en Palacio Nacional, ¿no? Tan austero y tan austero lo que vive en un palacio. Y bueno, sin mencionar otras familias que se han beneficiado de otra manera, ¿no? Las primas, Felipa, con sus contratos jugosos. La sobrina diputada que hace actos de corrutela. Y bueno, podríamos seguir los hermanos que reciben sobres amarillos, ¿no? Es lamentable. Pero bueno, saludos, Andy, que ojalá la gasolina de esa camioneta no sea muy gastalona, porque ya ves que no cuesta 10 pesos, carnal, como bien lo dijo tu jefe también. Entonces, pues, eso sabemos que lo pagamos los impuestos. Entonces, pues, ojalá que no gaste tanta y que, pues sí, sean transparentes. Ya vimos que sí se acabaron los privilegios, pero para otros se quedaron los de López Obrador. Por el bien de México, primero los pobres. Ustedes.